Güey, sí es cierto, no vengo a decirte, como en todos los videos de YouTube, hasta que propiamente yo los he hecho No vengo a decirte que es tu culpa, que tú tienes que mejorar, que tú tienes que ser don chingón y que tú tienes que echarte No, güey, no te vengo a decir esto, vengo a decirte que sí, güey, sí, 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 los equipos tienen la culpa, güey Siempre es Team Gap, a ti te tocan todos los equipos malos, güey, siempre te joden los FK, siempre te joden los Trolls, güey Chicos, les tengo un anuncio increíble, Wambo acaba de estrenar las sesiones 1 a 1 Con coaches ya los conocen como el Smart, el Bugax, el Mario Mi, o sea, coaches chingones, güey Pero ahora aparte de las sesiones normales que eran como las colaborativas y tal, los grupos, ahora hay sesiones 1 a 1 Y hay promociones bastante buenas, les dejo el link acá abajo para que vayan a checarlo, está bien chingón Que ni chipone explosiones y cosas guapas a la promo, hasta sonido de Wino Es más, el MMR, el matchmaking, es lo que te tiene jodido Y es cierto, güey, muchas partidas, sobre todo en lo vuelo, se pierden, por eso Porque el juego está diseñado a que en muchas ocasiones la bola de nieve se siente injusta Te voy a dar el ejemplo, digamos que tú eres un Yasuo No porque los Yasuos sean personas que se quejen mucho, ni que usen mucho su maestría Pero digamos que en la Top League hay una y la OI en contra de un Gunplank, ¿vale? Y el Gunplank no hace nada, güey, no le sabe ni a farmear, no sabe ni usar los barrides Y la y la OI le destruye el orto, queda 5-0, top gap, es top gap Y la y la OI es inteligente, güey, y aprovecha su ventaja y de vez en cuando rota tu línea Y te agarra y te despedorra, güey, te mete un tentaculito por el culo, güey Y te mata 1, 2, 3, 4 veces, junto con el midlaner oponente ¿Es tu culpa? En parte sí, porque no guardeaste, la pudiste haber venido La pudiste haber venido, pudiste haber supuesto que estaba contigo porque no habías visto el mapa Pero el top laner no avisó y pues bueno, no todos pueden ver el mapa Entonces, pues es tu culpa, no Porque si el top laner no hubiera perdido así, tendría que estar viviendo un 2-B-1 en el medio Eso quiere decir que mi 0-5 es consecuencia de las acciones que hizo el top Porque fedeó al oponente y nos destruyó el orto a todos los demás Porque supo rotar O hablemos de la jungla Tengo a mi jungla, güey Y a mi jungla, inteligentemente, el otro jungla lo invadió y lo mató 3 veces Y mi jungla ya no hace nada No farmea porque no tiene campamentos No puede gankear porque está súper debajo de nivel Y el otro jungla está hipergankeando, haciendo objetivos, está haciendo todo Pues estoy perdiendo por culpa de mi jungla Verga, ¿qué más puedo hacer? O el AD Carry se enojó porque el soporte por accidente tocó uno de sus minions Y se fue FK y nos dejó en una situación de 4-5 Verga, ¿qué puedo hacer? Ganar un 4-5 debe ser de las cosas más difíciles de LoL Y no voy tan fedeado, no voy por delante Y la botlane ya la tumbaron toda Y están farmeando de gratis y están escalando Y ahorita van a venir a mi línea con mucho oro Muy por delante y me van a hacer un 3-1 bajo torre Que no voy a aguantar ¿Que nadie se fija en eso? O a lo mejor soy el soporte Y mi AD Carry no farmea nada No, güey, no mete las habilidades No me sigue cuando entro No esquiva habilidades Se traga todos los ganchos del trash, güey Parece que trae hambre Se los traga con lechecita Y ya lo mataron 3 veces Y me está echando la culpa, güey ¿Qué más hago, güey? Le puedo curar, poner un escudo O intentar salvarte Pero no te dejas, culero O soy el jungla, güey Y todas mis líneas me están pidiendo un ganqueo Cuando no he terminado ni mi primer bufo Y al parecer todas las cosas malas Que están pasando en la partida Son mi culpa porque yo no les estoy ayudando Pero me están pidiendo ayuda al mismo tiempo El top, el medio y la bot Sí es cierto, chicos Sí es cierto Existe el team Ni el mejor jugador del mundo El que te imagines Hasta Dopa Vamos a poner a Dopa Ni Dopa puede ganar todas las partidas Ni él siendo don chingón para solo Q Siendo un cabrón que juega muy bonito Y la chingada Ni él puede ganar todas las partidas Tú tampoco puedes Tienes que aprender a vivir con eso, güey Es parte de la vida Y si ya te tocó en 7 partidas seguidas Deja de jugar Ranked por ese día O por esa semana A lo mejor traes mala suerte Porque League of Legends Sí es un juego RNG Tiene algo de factor de RNG Te pueden tocar compañeros muy malos, güey Muy malos Y del otro lado puede aparecer Faker Y desgraciadamente son cosas que tenemos que aprender a vivir con ellas Y si quieres subir elo Tienes que aprovechar cuando te toquen buenos compañeros Tienes que aprovechar cuando tú puedas carrear Tienes que aprovechar y ver y reconocer la ventaja del rival Ese es el gran objetivo de este video Que aprendas a reconocer la ventaja del rival Porque es muy fácil y es muy sencillo Voltar a ver los errores de tus compañeros Sí, güey Y muchos te van a decir Hasta yo lo digo Lo digo yo No te sirve de nada voltar a ver los errores de tus compañeros Tú no vas a Probablemente no los vas a volver a ver A menos que estés en Challenger Y si estás en Challenger Muy probablemente no te quejes de esto Pero de nada te sirve, güey Quejarte de tus compañeros O echarles la culpa Aunque la tengan No por quererte sentir superior emocionalmente Y querer hacer sentir mal a tu jungla Porque ya la cagó Créeme Él sabe que la cagó No se lo tienes que recordar Aunque tú quieras decir Ah, Junguldief Ojalá me hubiera tocado la otra jungla Da igual, güey Ya se siente mal tu jungla Y créeme que no vas a ayudar absolutamente nada en la partida Diciéndole lo pendejo que es Pero dejando ese tema para otro video Es cierto, güey Sí te tocan teams malos, güey Sí te tocan trolls Sí te tocan FK Y sobre todo en los celos de plata Oro y platino Y bronce y hierro Es donde más toca ¿Sabes por qué? Porque a la gente muchas veces la ranked le vale verga Y no voy a tocar hoy el tema De que pues los castigos están medio de la chingada Y a veces ni llega el castigo, carna No voy a tocar ese tema Hoy vengo a tocar el tema de que, güey, sí es cierto, cabrón Tienes que acostumbrar a eso Y tienes que aprender a respetar la ventaja del rival Algo que se nos olvida muchas veces en el League of Legends, chicos Es entender cuando el rival tiene ventaja No solo el que está en tu línea Tu línea no es toda la partida O tu jungla no está en la partida O tu botlane no es toda la partida Si el oponente tiene ventaja Tienes que jugar en contra de esa ventaja que tiene él Y tomándole en cuenta Si el jungla está fedeado y está gankeando bien Pues debería guardar mejor Pero Mercy, aún así me van a debear Pues intenta buscar el outplay Es lo que puedes hacer Son las cosas con las que puedes reponer Oye, ya me destruyeron el orto en línea No sé, güey Intenta farmear lo que puedas Y rézalo a Diosito Porque alguno de tus compañeros saque ventaja O únete a ellos Si no llevas ventaja Porque un gran error de los toplaners Es no aprender a jugar como un segundo soporte Por ejemplo Que lo hemos hablado en otras ocasiones Que si el toplaner va por detrás Juega como si fueras un segundo soporte Y a lo mejor alcanzas a ganar la partida El aprender a reconocer la ventaja del rival Te va a ayudar también a reconocer sus errores Dejar de ver las cagadas de tus compañeros Por empezar a buscar las cagadas del oponente Y aprovecharte de ellas Te va a ayudar a sobrellevar Esta situación tan jodida De equipos tienen la culpa Que el MMR te jode Que estás en Losing Q Sí, güey Yo te voy a creer Yo vengo a este video a decirte que sí, güey Cuando tú estás en medio Y de repente te llegan tres cabrones No es nada justo Y peor Llegan fedeados porque tus líneas No se hubieran mantener Sí, cierto, carnal No es justo ¿Pero qué crees, güey? Por muy injusto que sea Te va a seguir pasando Porque el juego funciona así Perdón, güey ¿Quieres subir el O? Es algo que tienes que aprender a afrontar Y si no lo afrontas, papacito Lo único que va a pasar Es que vas a estar En un círculo vicioso de frustración Y te vas a estar desquitando En todos lados, güey Y cámara, güey Tienes razón también Al sentirte mal por ello Porque, güey ¿Qué más quisiera decirte? Que en algún momento Te van a tocar puros equipos buenos Pero no es así, güey Sí, sí Tienes que aprender a jugar mejor Sí, tienes que aprender a farmear mejor Sí, tienes que aprender a morir menos Sí, güey Pero hay partidas en las que no se va a poder Y tienes que aprender a vivir bien con ello A vivir con ello A sobrellevarlo Porque va a pasar Si te frustras por eso No solamente estás perdiendo esa partida Estás perdiendo las siguientes Porque ya te condicionas a tener un mental más frágil Porque estás harto de perder Y la otra cosa es que tienes que entender Que en League of Legends Vas a perder Es de a huevo Para que un equipo gane El otro tiene que perder 100% de las veces No hay variación en eso Y tienes que comprender Que hay ocasiones En que te va a tocar a ti Te va a tocar el güey Enojoncito Que se sintió mal Y se fue a FK Y te dejó en un 4 contra 5 ¿Quieres intentar ganar en esa partida? Inténtalo Pero también puedes hacer open, güey Y no está mal El no querer perder tu tiempo Tampoco está mal O el tener en un lobby Un güey que te dice Que va a jugar Timo Hungla Y no lo quieres dejar jugar Timo Hungla Y dodgear la partida También es justo También es justo aprender a dodgear Pero el tema es que Si no entiendes todo esto Te vas a seguir frustrando Querido Te tengo que decir Los equipos malos Los trolls Los FK O el MMR Que está de la chingada No van a desaparecer Mágicamente Aunque haya un buen sistema De baneos Aunque Riot Arregle su juego Aunque Riot Mágicamente desaparezca Todo el mal del mundo Y cure todas las enfermedades Y soluciona La hambruna del mundo Aún así Un equipo Tiene que perder Y si no aprendes A entender la derrota Apreciarla Aprender de ella Ya dejemos de lado Incluso deja de lado El aprender Si no quieres aprender De la derrota Cámara Eres Don Perfecto Eres Don Chingón Saca Maestría 7 Deberías estar en Challenger No en Bronze Cámara También te lo compro Pero si no entiendes Que la derrota La tienes que aceptar Tienes que aprender A vivir con ella No vas a llegar a ningún lado Ni en el LOL Ni en la vida Zona culero Pero ni en el LOL Ni en el LOL Ni en la vida Vas a llegar a ningún lado ¿Por qué? Porque tienes que entender Que para que un equipo Gane El otro Tiene que perder Y a veces Te va a tocar Estar en el equipo Perdedor Lo siento mucho ¿Vale? Yo hice este video Porque quiero decirte Que si te creo culero Si es cierto Si son los equipos Si es el MMR Y por eso te cuesta más trabajo Si te tocó subir elo En legendario puñetas Lo sé Y que te podría decir En este video 3, 20, 80 maneras Diferentes de subir elo Y aún así Habría alguien En los comentarios Que buscaría Una nueva excusa Para justificar El hecho de que está perdiendo Y está bien Tu excusa es válida Wey Tu excusa es real En serio Tu excusa es real Pero si sigues viviendo En la excusa Si sigues culpando Si tu actividad favorita Es culpar a los demás Para no tener un cargo Emocional por tu derrota Aunque no sea tu culpa Pero si no la aceptas Porque estás justificando De es que perdí por esto Ok Bueno Y perdiste Gonex Y ya No hay más Ni siquiera te voy a decir Ah no Aprende la derrota Y aprende que No Si que este está a límites Hasta elicina Pewe A ver cuántas cudas No sé Pero te lo prometo Que si aprendes Aprendes A entender Que tienes que perder A veces O muchas veces O la mitad de las veces Vas a ser más feliz Jugando LOL Primer lugar Mucho más feliz Vas a subir mucho más celo Y vas a concentrarte En mejorar tus habilidades En el juego Porque claro Toda esta charla Que te acabo de decir A un challenger No le sirve de nada Algunos si Que tienen muy mala actitud Hijos de puta Bájenle tantito de huevos Pero pues ellos ya están En la cima de la cima Que más Llegar a profesional Y aún así Ahí mismo se les dice Chicos El perder Es una posibilidad Sea quien sea el enemigo Sea quien sea la situación El perder es una posibilidad Así que Te invito A que Si viste este video completo Gracias Primer lugar Y segundo Te invito cabrona Que a partir de Ahorita Es más Si estás en el LOL Pícale a buscar partida Vas a buscar la victoria Pero vas a aceptar La posibilidad De que puedas perder Y no importa el equipo Que me toque Voy a buscar la victoria Y si no la puedo encontrar En esa partida Ya será la siguiente Solo es Una partida más Yo soy Mercy Espero te haya gustado el video Gracias por haber visto el video Recuerda suscribirte al canal Dejar tu buen like No sé Chingos de likes Estaría bien vergas Para que se recomiende bien cabrón el video Espero les haya gustado el video Recuerda Suscribirte Y todas esas cosas maravillosas Yo te quiero mucho Te quiero ver a tonfar Y nos vemos en el siguiente video Y ya deja De enojarte un ratito Nos vemos